Yo debo cambiar la bandera de Ragnar, aguanteme un flachazo, ahí, bien, todo bien. Bueno, arrancamos lo que sería ya el top 16 de Eternal Eyes, lo tenemos a Chupa, un sub-héroe de Kitana muy conocido en la comunidad, miembro de Iron Will, mientras del otro lado tenemos a nada más y nada menos que Ragnar, más jorada, miembro de SMK y Kronos como me están comentando, un jugador de Brasil muy versátil, muy, muy versátil, no sé cuál es la iniciales de Kronos, bueno si me pueden pasar la iniciales de Kronos, por favor le pongo a Ragnar. Pero como les iba diciendo, un jugador muy reconocido de Brasil, uno de los mejores diría yo, una de la banda también, ahí Ragnar. Tenemos entonces ya la primera para Magdoraga, para Ragnar, sub-héroe en contra de Shenzhou, a ver, segundo slide, muy bien con la parte de Chupa, se levanta con el Wake Up Armor, se va con Kitana, otro Wake Up Armor con parte de Chupa, nos está presionando un poco, está buscando el 50-50, la presión con Camilion es muy importante, ok, apertura de Ragnar, a ver cuánto saca esto, si daño el timio, ok, intenta remisar, va a poner el Overhead, trata de ir por el medio, por el rodillazo, tenemos que tener en cuenta que los dos van con Camilion, los dos, los dos van con Camilion, muy buen cameo, muy, muy buen cameo, lo están demostrando acá los muchachos, Chupa y Magdoraga Ragnar, ese H no es, puedes, creo que sí, Benlu, creo que sí, pero no sé, me gustaría que una de la gente que no me confirme de eso, saludos, Broxer, ¿cómo andas, viejo?, tenemos apertura y esto sería partida y primera, primera partida para Ragnar, primera partida para Ragnar, así que me lo estoy conectando, un jugador muy conocido de Brasil, muy buen jugador y Chupa tampoco que no se quede atrás, muy buen jugador de Argentina, pero lo está poniendo las cosas complicadas ahora mismo, muy muy complicado, vamos a ver si es que mantiene el pick o decide ir por otra variante vamos a ver qué hace nuestro querido jugador de Argentina bueno, definitivamente necesita un cambio de pick o que me parece que Ragnar ya lo tiene bien leído, lo que sería ese Sub-Zero pero bueno, a ver si es que, uy, se me cambiaron las banderas, se me modificaron las banderas, gente bueno, Chupa también ha conocido cruzar Kitana, en este caso Kitana-Chameleon, combinación curiosa, pero recordemos que Chameleon va prácticamente bien con todos los personajes de los juegos, saludos, saludos Nitro, ¿cómo vas, loco?, bueno, hay que romper cruzadamente la Kitana esto va a pasar una guerra, un poco de zoneo, gente, pero yo diría que es un poco mejor zoneo que Kitana, un poco variante, variante normal, ¿no?, pero bueno a ver cómo prosigue esto, y se levanta esa especial, trata de buscar la apertura de Ragnar, de una especial Intu, me vuelvo vieja en tu cara empieza la guerra de zoneos, apertura por parte de Iron Will Chupa, se está protegiendo con el escudo de Kitana bueno, ambos son los escudos, tienen que ir a buscar mutuamente, Ragnar, que está con pequeño porcentaje de vía cualquier apertura podría hacer ya ronda para Chupa, a ver si es que puede lograr, uh, lo abre con Kitana, y esto me parece que exactamente Fatal Blow, y no sé si mata, gente, no sé si mata Klaus no sé si Nico me está ahí, si me podría ayudar con el tema de la apuesta, ya que él es un genio con eso para el próximo match, sí, 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 para el próximo le dicen, gracias Klaus y esto es victoria y match point para Ragnar match point para Ragnar a ver qué tal se está desenvolviendo acá los muchachos, uh, muy buena apertura, muy buena combinación por parte de Ragnar, eh, como sabemos que es un jugadorazo de Brasil tiene varios campeonatos ya en jugar, en un juego, en un jugador y al otro lado a Iron Will Chupa, muy buen jugador de Argentina también, pero que le está complicando mucho este pick de Shinsuke Camillion, que atacó Ragnar, y vemos, bueno Ragnar está haciendo cosas que no sabía que se podía hacer, impresionante tratar de buscar la presión Chupa lo pokea un poquito, agarre, forward throw, 13%, a ver cuál es la determinación que toma y se soba el fatal blow, se soba el fatal blow Chupa, pero no es suficiente castigo para que Ragnar se lo lleve, a ver si Chupa puede buscar un poquito de presión están chipeando un poco, consigue la apertura, 11%, viene con el 4 de Kitana a 4 me parece que es eso, está chipeando un poco y esto es victoria para Ragnar se lleva la partida 2 a 0 y listos de Agua por bread y listos de Agua y listos Loro y